Muy buenos días. Desde este minuto te harás de acompañar de un programa con sello escolar. Jóvenes talentosos nos presenta INITEP. Conectados. Actualidad, información, deporte y la voz de los alumnos del Instituto de Innovación Tecnológica INITEP. Diego Portales. En la radio que es buena. Aquí comienza. INITEP. Conectados. INITEP. Conectados. Muy buenos días a todos los que hasta ahora están en sintonía de la radio que buena en este programa estudiantil llamado INITEP. Conectados. Soy Anais Valenzuela y los acompañaré en la conducción de este espacio. La invitación es escuchar el noveno capítulo de nuestro programa. Y de la misma forma te presentamos el contenido de la presente edición. Los titulares del noveno capítulo de INITEP. Conectados. Hoy nuestro compañero Sergio Orzola entrevistará a la profesora a cargo del taller de básquetbol Daisy Arriagada. Para saber el rol que cumple esta disciplina en el deporte de nuestro establecimiento. Del mismo modo, nuestra compañera Fernanda Muñoz entrevistará al encargado del taller de fútbol, Jaime Labra. El deporte rey será tema principal de aquella conversación. En contingencia esta semana, hoy nuevamente te contamos los buenos resultados deportivos que han tenido nuestros compañeros en las selecciones de futsal, básquetbol, tenis de mesa, fútbol y balonmano. Esta semana nos visitó un psicólogo deportivo a otorgarnos una charla motivacional a los deportistas de nuestras selecciones. El noveno capítulo de este programa estudiantil ya es una realidad. Les damos la bienvenida a INITEP Conectados. A esta hora, INITEP Conectados. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. ¡Gracias! Borracho y con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Baluma, baby. Me cogiste en un momento de debilidad, yo jurándome que nunca más te iba a tocar. Todo por culpa de esas malditas cervezas, con esos labios en frente que no te besa. Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop. En el ranking de mi culo siempre fuiste el top. Nos cagamos los dos solos en la relación, lo dejamos solo loco así sin protección. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones neza. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Baluma, baby. Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Maluma, baby. Walfine, la versatilidad de la calle, papá. Walfine, ando con el lobo y no es el de Wall Street. DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca. Lo mío, récords. Medellín, Colombia, parceros. Pal mundo entero. Por la 91.1 FM. Actualidad, información, deporte y mucho más. En la voz de los alumnos. INITEC. Conectados. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Arzola y estamos en INITEC Conectados. En esta oportunidad, entrevistaremos a quien es la encargada del taller de básquetbol, que se dicta en nuestro establecimiento. Hablamos de la profesora Daisy Arriagada. La saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Hoy queremos conocer más sobre este taller de básquetbol. Usted es la persona indicada para hablarnos de esto. ¿Por qué no nos cuenta las características que mejor describe en el taller de básquetbol que se dicta en INITEC? Bueno, las características que tiene este taller de básquetbol es que, a modo de iniciación o de formación, busca potenciar en los estudiantes todos los fundamentos que tiene el básquetbol, que vayan conociendo su reglamento, que puedan ir incorporando habilidades asociadas a este deporte y que también en un futuro puedan integrarse a nuestra selección de básquetbol. ¿Cómo es la selección de esta disciplina? ¿Y cómo se puede ir sumando logros? La selección de esta disciplina se hace primero por una lista en donde ellos eligen el taller. Entonces, todos están en el taller de básquetbol en primera instancia de manera voluntaria y porque les gusta este deporte. Si bien es cierto, les vamos mejorando y les vamos enseñando distintas habilidades, potenciando sus capacidades, cada estudiante también puede potenciarlo de manera individual y eso se ve reflejado en los recreos. Ellos también están trabajando ahí. Ahora, ¿cómo lo vamos a mejorar en el segundo semestre? Vamos a comenzar a hacer partidos amistosos con escuelas de básica para poder trabajar en el mismo nivel en el que están ellos, que es de iniciación y de formación. Para usted, ser parte del apoyo de los integrantes de su taller, ¿qué le ha dejado? Bueno, lo primero que a mí me ha dejado es, me llama la atención ver la cantidad de niños que se quieran incorporar al taller de básquetbol, que antiguamente, o como hemos venido observando en estos años, no ha sido un deporte muy masivo. Ha sido un trabajo constante por parte de los profesores para lograr esa motivación. Lo fundamental que yo trato de transmitirle a los niños es que ellos traten de siempre perseguir sus sueños, de que si es todo lo que les gusta que tienen que entrenar, que confíen en sus capacidades, en sus habilidades y que la única manera de mejorar en esto es lograr la automatización de todos los ejercicios. Así que, un trabajo permanente. Acabamos de hablar con la encargada del taller de básquetbol, la profesora Deysi Arriagada. Soy Sergio Arzola y te invito a continuar en la programación de Initec Conectados. Estás escuchando Initec Conectados. Initec Conectados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Initec Conectados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y por la mañana volver a mirarte, dar cada batalla con olor y aguante Y si tú estás ahí ya no hay nada más que pedir Si tú estás ahí, si tú estás ahí Hoy puedo mirar todo lo que fue Volver a florecer y contigo ver un nuevo sentido Oh no, que no se esfume todo por dentro Evitando por rasos, golpes bajos que duelen Perdiendo toda fe Dejo que se apague todo lo que me hace mal Lo miro atrás Y si algo queda lo revivo y lo vuelvo a enterrar Ah, 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 ah Por la 91.1 FM Actualidad, información, deporte y mucho más En la voz de los alumnos Initec Conectados Hola, muy buenos días Mi nombre es Fernanda Muñoz Y estamos en Initec Conectados En esta oportunidad entrevistaremos A Ken es el encargado del taller de fútbol Que se dicta en nuestro establecimiento Hablamos del profesor Jaime Labra Los saludamos, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Hoy queremos conocer más sobre este taller de fútbol Usted es la persona indicada para hablarnos de esto ¿Por qué no nos cuenta las características Que mejor describen el taller de fútbol Que se dicta en Initec? Bueno, el taller de fútbol Más que nada es enseñarle al alumno Como deporte el fútbol Siempre yo la primera pregunta que hago Y de diagnóstico a ellos le digo ¿Cuántos juegan a la pelota? Me levantan todas las manos Y después les digo ¿Cuántos juegan fútbol? Uno o dos levantan la mano Entonces enseñamos la diferencia Entre jugar al fútbol Obviamente que no es lo mismo que jugar a la pelota Ya porque ahí estamos hablando de aspecto recreativo Y en el fútbol hablamos de deporte Entonces les enseño la definición Y empezamos a trabajar reglamento Y después ya viene la técnica Táctica Superficie de contacto Todo lo que lleva el fútbol en sí ¿Cómo es la selección de esta disciplina? ¿Y cómo se pueden ir sumando logros? Bueno, la selección lo hacen voluntariamente Mediante una encuesta Ya nosotros hacemos una encuesta Y se escogen los niños El deporte que ellos quieran Se les dan las prioridades Y la gran mayoría elige el fútbol Como sabemos que es uno de los deportes O el deporte más masivo que existe Entonces ahí yo tengo que seleccionar Porque no me puedo tener todos los alumnos Por la cantidad de número que sería Y con esa selección Trabajamos obviamente Como dije anteriormente En el tema del reglamento primero Porque si no me hace el reglamento No puedo jugar un deporte Y después vamos a trabajando Aspectos técnicos, tácticos Y lo que lleva el fútbol Hasta terminar Ojalá llevándolo ya a una realidad de juego Ir compitiendo Y obteniendo logros deportivamente Que es lo que se espera ¿Qué beneficios pueden tener a la larga Este taller en los alumnos? Bueno, el beneficio en sí Como objetivo general Nosotros que el niño aprenda a jugar fútbol Y como objetivo específico Que ir reforzando valores Que mediante el deporte También se nos va dando Y gracias al fútbol Vamos conociendo muchas personas Muchas amistades Recordamos que este taller No es tan solo un curso Se unen todos los cursos Todos los primeros Todos los segundos Entonces vamos a trabajándolos De esa forma Que ellos aprendan a estar con sus pares Que aprendan a trabajar en equipo Que cuando les toca ir a jugar Saludar al rival Despedirse del rival Porque al final somos todos personas Y eso es lo que buscamos Con instancias como esta En el deporte Y en específico en el fútbol Así que es lo que se espera a futuro Muchas gracias profesor No, gracias a ustedes Acabamos de hablar Con el encargado del taller de fútbol El profesor Jaime Labra Soy Fernando Muñoz Y te invito a continuar En la programación de Initec Conectados En Radio ¡Qué buena! Initec Conectados Initec Conectados Initec Conectados One life One dream One moment One team One you Lights hot Thousand roblox One shot One truth No fears One flag Oh yeah We've been waiting for this Oh yeah We all out We right there Ya empezó la rumba Y estamos celebrando Todo el mundo Que me levante La mano Estamos vivos, hay que disfrutarlo Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar One life, live it up, cause we got one life One life, live it up, cause we got one life One life, live it up, cause you don't get it twice One life, live it up, cause you don't get it twice For the love, I'm a rep where I'm coming from Every nation under the sun, elevating their favorite sign When they hit and run, you wanted it, you got it The whole world is watching, so let's get this popping Only one life to live, got so much to give Fighting for the nation now, that is my gift Run like a champion and win like a king That's my only goal, my everything Live it up now now Live it up now now Unity, ambition Victory, celebration One love, one nation That's freedom when you wish that go 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 Por la 91.1 FM Actualidad, información, deporte y mucho más En la voz de los alumnos Initec, conectados Buenos días, hoy en el noveno capítulo de Initec conectados Los invito a escuchar todo lo que pasó esta semana en nuestro establecimiento La contingencia en Initec conectados Esta semana el profesor de educación física con máster en psicología deportiva Les dio una charla a los estudiantes seleccionados de nuestras disciplinas deportivas ¿Quieres saber lo que pasó? Mi nombre es Pedro Valenzuela, profesor de educación física y máster en psicología de la actividad física del deporte Hoy entregando una charla sobre la importancia de los aspectos psicológicos relacionados al deporte En el colegio Initec, Diego Portales Principalmente reconociendo la importancia de la motivación, la concentración, el nivel de activación, la autoconfianza Dentro de otras habilidades para la mejora y el aumento del rendimiento de las distintas selecciones que hay acá en el colegio Tengo la información de que son muchas las disciplinas que hay acá en este establecimiento Y que como es una disciplina deportiva y como compiten, todas buscan alcanzar el mayor rendimiento Y que va a desencadenar en conseguir los resultados y por supuesto los objetivos Junto con eso también, considerando que todas las disciplinas eran colectivas Se trabajó en una charla de trabajo en equipo y de cohesión grupal Que sin lugar a dudas nos ayuda a conseguir los objetivos y las metas que nos proponemos como equipo Además en cada programa le damos la importancia que se merece el deporte A continuación, los buenos resultados que están teniendo nuestras selecciones en disciplinas como futsal, básquetbol, fútbol, tenis de mesa y balón mano En Básquetbol Damas nos enfrentamos el día martes al Politécnico Curicó En el gimnasio de Araán Milad los resultados fueron 38-2 a favor de Nietec y Diego Portales Por la primera fecha del campeonato hexagonal organizado por la Corporación de Deportes de Curicó En Básquetbol Varones, en el Politécnico San José, nos enfrentamos a los dueños de casa Donde nuestro colegio cayó en tres sets, todo esto con una fecha más de la LIDEM en Básquetbol Masculino En Básquetbol Varones disputamos un amistoso en nuestras dependencias ante el Politécnico San José Donde vencimos por 50-26 en un duelo dominado ampliamente por nuestro equipo Esta vez en Júdol Varones, en el Estadio de Lontué, nos enfrentamos a Curicó Unido Donde vencimos 1-0 a los cadetes albirrojos En un duelo de preparación a las competencias que se aproximan Y en Balonmano Damas, en Partido Amistoso, nos enfrentamos al Colegio Adventista de Molina Donde de visita nos impusimos por un marcador de 10-2 Esto nos sirve de preparación para la fase provincial de la próxima semana Te informamos sobre la contingencia que tuvo esta semana en nuestro establecimiento Al estilo de Initec Conectados Continúa con nosotros en esta jornada de domingo A esta hora, Initec Conectados 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 Pasa la belleza, el tiempo muerto Ya no sirve, trabajo continuo Si persiste, insiste, ya viste La hiciste, creciste, todo es posible Todo es, todo es Todo es, todo es Todo es, todo es Todo es, todo es Todo es Cierto Que voy a desvanecer Pero no voy a dejarme vencer La defensa contra Ataca Primer tiempo se levanta Pásala, quítala, devuélvela, rebótala En nuestro equipo reina el caos Pero somos adelantados Desde Tijuana hasta Santiago Somos uno que chingados Siento que voy a desvanecer Pero no voy a dejarme vencer Ni por la razón, ni por la fuerza Saltamos mil y menos, primaveras Pasamos de rota a la carrera No hay tiempo para nada, cambio y fuera Tiro de esquina Que buena la fiesta Tirita la visita Gola la chilenita Te toca, me toca fuerte Como rocas Bota no revueltas Pasa la pelea Todas las ganas Cuesta en el juego Cambio de lado Sácate el miedo Saca el lateral Golpe fatal Ranta por penal Al ganar Gualazo frontal Te hiciste, ya viste La hiciste Creciste Todo es posible Todo es, todo es Todo es Todo es Todo es Todo es Por la 91.1 FM Actualidad Información Deporte Y mucho más En la voz de los alumnos Initec Conectados De esta forma Hemos llegado al final Del capítulo de hoy En Initec Conectados Pero antes de despedirnos Es necesario hacer un repaso Por el contenido Que tuvo la presente edición Hoy Nuestro compañero Sergio Orzola Entrevistó a la profesora A cargo del taller De básquetbol Deicia Regada Conocimos al rol Que cumple Esta disciplina En el deporte De nuestro establecimiento Del mismo modo Nuestra compañera Fernanda Muñoz Entrevistó al profesor Encargado del taller De fútbol Jaime Labra El deporte rey Fue el tema principal De esta conversación En contingencia Esta semana Hoy nuevamente te contamos Los buenos resultados deportivos Que han tenido Nuestros compañeros En las selecciones De futsal Básquetbol Tenis de mesa Fútbol Y balón mano También esta semana Nos visitó Un psicólogo deportivo A otorgarnos Una charla motivacional A los deportistas De nuestras selecciones Si tú quieres Tener más información De nuestro establecimiento Te invitamos A que ingreses A nuestra página web www.initec.cl Y en redes sociales Facebook, Instagram O el canal de YouTube Búscanos como Initec Diego Portales El noveno capítulo De Initec Conectados Llega a su final A esta hora Por la radio que buena Soy Anaís Valenzuela Y junto a todo Nuestro equipo Les deseamos un gran día Y nos escuchamos La próxima semana Aquí finaliza Initec Conectados Actualidad Información Deporte Y mucho más En la voz De los alumnos Del Instituto De Innovación Tecnológica Initec Diego Portales Te esperamos La próxima semana En este mismo horario En la radio Que buena Para presentar nuevamente Initec Conectados Initec Conectados